Pastel de limón en 5 minutos con 2 huevos, 1 limón y 1 taza de harina. 2 huevos grandes. Una pizca de sal. 100 gramos de azúcar. La ralladura de la piel de un limón. El zumo de un limón. Un yogur natural griego. 100 gramos de mantequilla derretida. 200 gramos de harina de trigo. Y una cucharada de polvo de hornear. Hasta que no queden grumos. Precalienta tu horna a 170 grados con calor superior e inferior. Vierte la mezcla en el molde. He puesto pasas. En el horno a 170 grados 45 minutos. Esta receta queda increíble. Increíble. Hasta el próximo vídeo amigos.